Es viernes y hoy toca, ¿sí o no? ¡Sí! Hoy toca. Sí. ¿Cuáles son los pasitos que deben hacer todas las señoras sexys para motivar al marido? Así es. Porque el marido si no tiene motivación, pues como que no, no va a haber de piña. Así es. Ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, hola, buenas noches. Hoy vamos a trabajar un poco como yo. Yo veo que a las chicas siempre les encanta andar en tacones y a todas las mujeres. Entonces, quiero que aprovechen sus tacones para que lo bailen con movimiento más sexy. Vamos a trabajar un poquito de trabajo de piso, bailando unos pasos así más sexy. Más de uf. Sí. Entonces, no sé si quieren, primero los veo, los explico o me siguen. No, primero que las sigan. Bueno, entonces no sé si me pueden poner la canción. Póngale la música a la maestra, por favor. A ver. Sí, una canción más motivada, ¿no? Bueno, ahorita nos pueden hacer los pasitos que vamos a hacer ahorita. Van a estar aquí atrás y luego van a bajar la mano. Uno, dos, tres, mano aquí y luego la otra. Uno, dos, tres, mano. Y vamos a girar. Es para las señoras gamers. Y lo vamos a girar cuatro veces. Uno, dos, tres, Diego. ¿Ok? De aquí vamos a abrir. Voy a mover el pecho. Uno y dos. Giro hacia el otro lado. Bajo. Sí. Y subimos. ¿Ok? ¿Quedó eso? Ahora sí, vamos a ponerles algo de música. Ya me lo le pones el vino de la América. ¡Qué bárbaro! ¡Oh, bechapolín! ¿Y dice? Vamos a estar aquí arriba y... ¿Arriba? No, 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 espérate. ¿Qué? Esa canción no. Es que nace sexy. No, no, no. Bueno, ok, ponla que sea y vamos a improvisar. Ahí va. Neta. ¿Qué? Ya me lo he puesto primero. Porque si no, no, no. ¡Oh, bechapolín! A ver. Bueno, si no, la primera que puso el DJ estaba bien. Va. Uno, dos, tres. Cuatro. Cambio de mano. Uno, dos. Muevo la cadera. Tres. Giro el camino. Uno, dos. Siendo al frente. Abro. Giro el cuerpo. Dos, atrás. Tres. Abajo. Eso. Abajo. Arriba. ¿Ok? Ya quedó lo de arriba. Vamos a hacer ahora. Los pasos hacia abajo. Después de hacer aquí. Abajo. Agua arriba. Voy a abrir. Voy a mover una vez la cadera. Cierro los brazos. Y voy a bajarme. ¿Sí? Al llegar aquí, abro piernas. Voy a poner la mano. Y estiro el cuerpo. ¡Órale! Y aquí me voy a rodar hacia el frente. ¡Ah! ¡Ah, caray! Ok, va otra vez. Desde arriba. Ahora sí. Desde arriba, va. Desde arriba, dice. Cinco, seis, siete. Y caminamos. Uno. Podrás jamás. Dos. Podrás jamás. Y abajo. Porque lo tienes todo, bebé. No sé, bebé. No sé, bebé. No sé, bebé. No sé, no sé, no sé. Mano, lado, bajo, en las rodillas. Y quedo, y cabeza. Uno, dos, arriba y arco atrás. ¡Sí! ¡Ay, tenemos compañía! Vamos a ver, juntamos todos. ¡No, no, 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 no. ¡Increíble! ¡Muy bien, maestra! Esto y mucho más, lo pueden hacer con la maestra. ¿Sus redes sociales, maestra? Dan Stage o Poltricia en Instagram. Para que, por favor, se puedan conectar con nuestra maestra, Pati Guerra. Sí. Gracias, Pati. De nada. Listo, chicas.